Os presento la novedad de Ferrogar que es la kafaya. Está en este color, verde militar o también en beige y negro. La kafaya la utilizamos para protegernos del sol y de la arena. También se llama pañuelo turco, ¿por qué? Porque en el desierto lo utilizan mucho. Lo podemos usar para protegernos, así el cuello, simplemente o para cubrirnos toda la cara. Vale, os voy a explicar esta opción. Ponemos la kafaya en forma de triángulo. Y dejamos un lado más corto que el otro, por encima de la cabeza. Este lado sería el lado corto. Un poquito más. Y este el lado largo. Con el lado largo, una vez que lo tenemos aquí, nos envolvemos lo que es toda la cara. Solamente se nos quedarían los ojos visibles. Y lo pasamos por aquí detrás. Y aquí podemos o anudar por aquí, que no se vería nada el nudo. Quedaremos completamente cubiertos. O otra opción es ir enrollando los dos extremos, tanto el lado corto como el lado largo, y anudar aquí arriba. Aquí arriba. Vamos así un nudo. Descocamos un poco. Y solamente se me quedarían los ojos desprotegidos. Que con unas gafas estaría totalmente lista para una tormenta de harina. y y y y y y y y